Amigos, la corrupción no tiene reparos de ninguna naturaleza. Sobre todo esa corrupción que está tan ávida de conseguir poder. Me refiero en este caso a la de los grupos radicales que sabotean la inversión de las industrias extractivas en general en nuestro país. Esta vez tenemos un informe muy interesante, una información muy importante que nos viene de Cajamarca, nada más y nada menos. Resulta que allá, según nuestras fuentes, se ha desarrollado toda una estrategia completa, todo un andamiaje, como decía alguien, ¿te acuerdas? El echado cabinet. El Mr. President. Todo un andamiaje destinado a hacer una campaña contra la minería formal, contra el gobierno e inclusive contra el propio presidente de la república, a quien estos grupos no le perdonan que haya optado por el camino sensato del desarrollo de nuestro país. Bueno, pues, estos señores, la estrategia de comunicación que sigue tiene cuatro pasos. El primer paso es la comunicación cara a cara, puerta a puerta. Se van por la ciudad y por el campo diciendo mensajes muy puntuales a la población. ¿Qué dicen esos mensajes? Conca te dejará sin agua, te afectarán las cabeceras de Cuenca. La tradición de Ollanta Humala, ingresemos a un nuevo polio, estamos ingresando a un nuevo colonialismo. Luego sigue la segunda etapa. Han vuelto a la etapa del periodo de los dasivados, de los periodos famosos, Miguel. No, pero es que eso es enseñanza china. China. Digámosle a nuestra audiencia... Camarada Goyo. Claro, o sea, esto es parte de las enseñanzas maoístas. Maoístas, efectivamente. Los dasivados son unos periódicos murales que se colocan en la vía pública. Y allí, ¿qué es lo que hacen estos grupos? Colocan las mismas consignas, pero además atacan directamente y desacreditan a todas aquellas personas que desde alguna posición pública o medio de comunicación están defendiendo la inversión para el desarrollo. Por ejemplo, ahí se han registrado ataques contra Cecilia Venezuela, Jaime Altaos, Aldo Mariátegui, inclusive Raúl Vargas, también contra el diario El Comercio. Y contra Rosa María Palacios también, ¿no? No sé. Bueno, pero no solamente eso queda ahí, sino que en pantalla gigante se sigue pasando la audiencia, la alocución del candidato Yantumala en que dice, agua sí, mina no. Ah, sí. Oro no, agua sí, oro no. Claro. Y son pantallas gigantes que las van circulando de una zona itinerante, de una plaza, de un pueblo a otro. Así es. Alguien financia eso, Miguel. Bueno, el punto es que aquí, la otra etapa son los medios de comunicación locales. Hay diarios, revistas, canales de radio, perdón, canales de televisión y estaciones de radio, que son los medios más influyentes. Y aquí es donde ha ocurrido una cosa que realmente no extraña, ¿no? Sino repudiable, digamos, ¿no? Se está comprando, aparentemente, líneas editoriales de los medios de comunicación. Al mejor estilo del tío Blady. Al mejor estilo del tío Blady. Y parece que Goyo se ha dado una vueltecita y ha visitado a alguien en la base naval del Callao. Claro. Porque resulta que hay medios de comunicación que eran independientes, eran críticos del gobierno regional, críticos del presidente regional, el señor Santos. Y de pronto... ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Esa es una pirueta total. Un giro de 180 grados y ahora son... Critican al gobierno, critican el proyecto Compa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué medio estamos hablando? ¿Qué pasó? Básicamente, el diario Clarín. Y el diario Mercurio. El diario Clarín, el diario Mercurio. Efectivamente, que se han volteado por completo. Y resulta que cuando a los periodistas que trabajan en estos medios les preguntan ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Qué pisó? Simplemente miran hacia arriba y esbozan una sonrisa cómplice, ¿no? Diciendo... ¿Y cómo lo hace? Como si quisiera decir la frase de la famosa filósofa peruana, Mónica Daro, Business son business. Sí, es un gran filósofa, Mónica Daro. Así es, así es. Bueno, pero no solamente esto queda en la prensa escrita. Pasamos a las radios. Y lo más increíble que hay radios controladas por el gobierno central que divulgan mensajes contra el gobierno. Tenemos un ejemplo de radio campesina. Radio controlada por el Ministerio de Agricultura. Agrorurales. ¿No es cierto? Entonces, un momentito. ¿Cómo es posible que una radio que pretendencia al Ejecutivo dé mensajes en la zona de Cajamarca contra el gobierno? Eso nos debe hacer entender la función del Ministro Guinoquio, de su primo Luna Vargas, y otros personajes que aparecen entrevistados por Radio Campesina, como Berna Cabrera y Javier Bogadía. Así es. Entonces, señor presidente del Consejo de Ministros, ¿es o se hace? Tiene tremendo caballo de Troya dentro del Ministerio de Agricultura, saboteando conga a través de la radio del Estado, señor presidente del Consejo de Ministros. Ahí hay que cortar de una vez por todas de la raíz. Y quien parece que eso quiere convertirse en el principal operador de esta radio, Miguel, es el gobernador. Ever. Hernández. Ever, como Everred y las pilas Hernández, quien siempre ha tenido una posición dudosa. 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 Andigua. Entonces, bueno, sucede que este señor, por ser gobernador nombrado por el Ministerio del Interior, oficialmente tiene una posición pro gobierno central. Así es. Pero a la hora de los hechos, como vemos, como sucede en Radio Campesina, parece que tiene un apoyo tácito. Miguel, y también habría que poner la lupa sobre otras radioemisoras, como Radio Líder, que ha sido potenciada recientemente, parece que con el fin de hacer más campaña, Radio San Francisco, Radio Supermix, entre otras, que tienen una línea informativa orientada no solo a atacar al gobierno, sino a desprestigiarlo y a desprestigiar también a las instituciones del sistema democrático. Con mucho cuidado. Esto es muy peligroso. Pero además, si uno analiza la línea que tenían estas radios y les preguntas hoy cara a cara a los directores, ¿qué pachó? Business on business. Business on business. O sea, filosofía Mónica Daro. Muy bien. Pero ahora tenemos que hay que añadirse el trabajo político que realiza, y esto es con preocupación, porque esto viene desde el baguazo, Radio Marañón y Radio Santa Mónica, bajo la batuta de... El padre Paco Mugiro. Jesuita. Protegido por el obispo de Jaén. Y además ciudadano español. Me parece muy bien que sea español y que venga a salvar almas al Perú. Pero que vaya a agitar a su país. Que vaya a agitar a su país. ¿No es cierto? Muy bien. Pero no solamente esto. Acá tenemos también otros medios que dicen ser favorables al presidente. Esa es ya la etapa de Lima. Claro. Ya entramos, ya estamos, hemos cubierto la prensa, la radio, etc. y nos vamos a Lima. Ojo, que los canales de televisión de Cajamarca también están pasando una cosa parecida. Alguien se está dedicando a repartir billete como loco. Como dice el gran filósofo Don Vieto. Don Vieto. La aceitada está buena. Sí. Parece que alguien está repartiendo aceite como locos ahí en Cajamarca. Bueno, acá tenemos... Digamos a Lima. El Pasquín, la primera, que dirige tu ex camarada del Partido Comunista de Unidad, Lévano, que realmente habría que llamarlo Levadura, porque no sé cómo todavía escribe. Y de ahí, el Diario Oficial de la República. Que son lindos, además, porque se la jugaron todas apoyando a Yantumara en función de los posibles negocios queridos. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces se volvieron... Y ten por seguro que no han renunciado a esos negocios. Claro. Business on business. Filosofía Mónica Daro. Por supuesto. Y ahí tenemos... Acá no sé... ¿Te acuerdas un paréntesis? El otro día, ayer o antes de ayer, vi en el Diario de la República, dos, la páginas dos y tres dedicado al Grupo UOM. ¿Por qué será? Por Dios, si yo agarré la periódica y se me pegaban los dedos. Sí, azúcar, caía azúcar. Se me pegaron los dedos demasiado. Sí, pues. Bueno, ahí tenemos también public reportajes, vale decir, mermeleo pagado. Y por otro lado tenemos... ¿Quién falta acá? I. L. Radio. Por supuesto. Que además, su presidente, el señor de la Jara... Ernesto de la Jara, más conocido como Ernie. Ernie ha hecho una linda columna sobre la depresión. Parece que no llegaban los ingresos por los servicios prestados. Estaba deprimido. Pero ahí tienes, pues... Además, la Coordinadora Nacional de Radio, que está íntimamente ligada a quién? A Fray Agüita, más conocido como Marco Arana. Acá, el hombre que... Despedido de la Iglesia Católica por meterse a agitar... No, además, el hombre que hay que sacarlo a pasearlo cuando haya sequía. Sí, efectivamente. Pero acá hay todo un tema, pues. Si vamos a utilizar... Mira, acá la prensa es libre, cada uno puede opinar lo que le da la gana. Pero me parece increíble que el Estado acepte que en sus propias emisoras den un mensaje hasta de traición del actual presidente. O sea, son o se hacen. Claro. De ninguna manera ya el señor presidente del Consejo de Ministros ha sido notificado. ¿Tiene usted en el Ministerio de Agricultura a un señor que se le pasea una tortuga o se le escapan las tortugas en un ascensor? No, además... No, pues es de la collera, pues. Déjalo, es de la collera. Bueno, tema dos. Tema dos. Mira, si estamos hablando de ostras, yo creo que es el plato preferido de Ira Renard, dueño de Renco. Renco, Renco. ¿No? Dueño de Renco Perú. Tauro en Perú. Sucede que el día de hoy se anuncia que se ha levantado el paro que había en Cobrisa, operación minera en Huancabelica, y que ahora el paro que se nos viene, decisión de una asamblea de más de cuatro horas hoy en la ciudad de Lorovia, guiada por el señor Castilla, dirigente del sindicato de Dauro se inicia un paro indefinido en Lorovia por el respeto de la ciudad de Lorovia y el respeto de la empresa Dauro de Rann. ¿Qué cosa? Yo me pregunto ¿de qué respeto hablan? Por favor. No se pasen de... Oye, Miguel, esa es una empresa que le está faltando el respeto al país hace rato. Así es, y que claramente con estas movidas están utilizando a los sindicatos y a las autoridades locales en contra del Estado peruano para presionar algo que va en contra de los intereses del Perú. El Perú supuestamente según ellos de acuerdo al artículo 5 y 6 del contrato original que firmó Jorge Merino como presidente de Centro Min en su momento la denuncia que hay en Missouri por 800 millones de dólares es una exigencia de ir a Renner que el Estado peruano lo sustituya como responsable si es que son declarados culpables en Missouri. Eso es inaceptable. Inaceptable. ¿Por qué? Porque esa es la condición para que este señor ponga 65 millones y su asociado Glencore ponga 135 millones para iniciar operaciones supuestamente si se aprueba el plan frente a los acreedores máximo el día 12 de abril deberían iniciar operaciones el primero de mayo. Ahora lo patean para fin de junio y este caballero quiere que el Estado peruano lo sustituya frente a su responsabilidad en un jurado de Missouri. No, ya el gobierno peruano debe inmediatamente buscar un nuevo operador para la Oroya porque esta empresa definitivamente nos ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo saludable y tampoco tiene ningún escrúpulo para poder pretender imponer cosas que son absolutamente inaceptables. No, además el problema final es de una empresa privada y lo que pasa es que la empresa privada busca apoyo en su sindicato y las autoridades locales para enfrentarse al Estado peruano y utilizarlo como carne cañón de sus propósitos. Pregunto ¿esa puede ser causal para la rescisión de contrato? Mira yo creo que es parte de los límites de la criollada que puedes aplicar simplemente si has aceptado un proceso anti-indecopy y si no se aprueba su plan de reestructuración que la liquide y se acabó nada más. Bueno pero una 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 víctima de esta bronca si fueran tan amables la foto de nuestro nuestro padrecito resulta que el párroco José Dierdov ha sido informado que ha sido cambiado no trasladado deberá dejar la provincia de Yauli la Oroia de acuerdo a un mandato de su obispo provincial don Monseñor Barreto que es obispo provincial que abarca esta zona ¿por qué? porque parece que el padrecito también es de la mancha que apoya a los trabajadores y a la empresa para el inmediato reinicio de las operaciones concedamos el beneficio de la duda al Curita y digamos que apoya a los trabajadores ¿no? claro pero esta es una víctima digamos este colateral colateral está yo colateral Miguel y por fin salió humo blanco con respecto al reglamento de la ley de consulta previa mañana vamos a tener un análisis más consensu de la norma porque en realidad salió el día de hoy y no he tenido tiempo para leerla en la totalidad lo que yo sí sé es que lo que ha salido no es del gusto no es del gusto de la CNA y se mantiene nuestra denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así es Miguel bueno por lo pronto damos algún pequeño avance ¿no? dice la ley establece entre otras cosas que los gobiernos regionales y locales solo podrán promover consultas previo informe favorable del Vice Ministerio de Interculturalidad dicho Vice Ministerio ejercerá el rol de rector del proceso de consulta mientras que a los gobiernos regionales y locales les corresponde la decisión final sobre la medida el reglamento señala además el resultado de la consulta no es vinculante este es el punto la médula así es así es o sea amigos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos chupense eso sí han perdido muy bien otros que han perdido además yo espero que haya sido en este espíritu ecuménico de Semana Santa así vamos a cantar se va se va bueno acá ha sacado cara el rector Marcial Rubio y ha dicho que se llegó a un acuerdo que permitió la elaboración de una propuesta común de la reforma del estatuto de la universidad que significa también que se acaban los juicios entre la iglesia y la universidad católica del Perú lo que entendemos de esto según información interna es que Marcial se queda los que se van son los vices así es muy inteligente Marcial muy hábil y habilidoso muy bien porque él se queda como rector es la información que tenemos pero sus vicerectores Marcial los va a poner sus cabezas en bandeja de plata bueno es parte del sacrificio de Semana Santa de paso se asegura el puesto no es que en otras palabras lo que nos alegra en este momento es que se hace justicia y hay una universidad muy importante del país que ya no va a dejar de existir sino que va a continuar con su vida para bien de los estudiantes de la comunidad universitaria y de la sociedad en general porque es una institución respetable de la universidad católica y no es posible que haya sido tantos años manejada políticamente por un grupo que tiene intereses específicos que no son los de la universidad bueno Miguel ya el presidente Humala hoy se fue al Cusco llegó a camisea a la estación de la al campamento de las Malvinas y anunció que el lote 88 había sido recuperado para el país un momentito corrección corrección cuando nos quitaron el lote 88 yo no me enteré mira lo que no sabe el presidente o no le han informado sus asesores es que desde el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori para promocionar la inversión en hidrocarburos en el Perú se le dio la potestad a las empresas que una vez que ellos extraigan el crudo a la superficie es de propiedad de las empresas entonces no hemos recuperado absolutamente nada el gas sigue siendo del consorcio y ellos decidirán de acuerdo al planeamiento estratégico de la empresa a donde va entonces déjenos de contarnos cuentos en todos los países desarrollados las riquezas son de los estados cuando están abajo en el subsuelo así es sin extraer porque cuando las extraen han pasado por todo un proceso que ha demandado una inversión inmensa de parte de las compañías que las explotan por lo tanto el acuerdo es de que cuando ya sale le pertenece a la compañía así es y será siempre así entonces no han recuperado absolutamente nada el gas sigue siendo del consorcio lo que teníamos es que el gas del lote 88 había sido puesto en prenda en garantía de un contrato de exportación de Perú NG que exporta gas del lote 56 punto pero siempre es bueno saludar el proyecto de construcción del gasoducto Miguel que eso va a traer desarrollo para el sur del país pero que se haga con transparencia esperemos que las preguntas que hizo César Gutiérrez en este programa que ha dado a partir de su entrevista acá una serie de declaraciones esperamos que el ministerio o sus representantes vengan acá y nos expliquen cómo es seguimos esperando reiteramos nuestra invitación al ministro de energía de minas además una persona de cuya honestidad no tenemos el menor reparo tal como lo hemos dicho ya en este programa esperamos que el ministro venga aquí a explicar al país no a nosotros sino al país todos los detalles de este contrato para que no estén avanzando esta suspicacia y estos rumores si producción si fueran tan amables hay una si pueden ponchar un comunicado de Oxfam Oxfam el con fecha 2 de junio del 2002 primero a los algunos amigos que no saben lo que es Oxfam explícale Oxfam es un sindicato de ONGs porque tienes Oxfam Inglaterra Oxfam Holanda Oxfam España Oxfam USA Oxfam es un sindicato de ONGs se creó durante la pos segunda guerra mundial para dar alimentación a los refugiados de guerra de la guerra europea principalmente y con el tiempo se ha vuelto una punta de lanza comillas del progresismo en el mundo bueno Oxfam este es el anuncio que publicaron en el conservador diario Correo de Piura en junio del 2002 anunciando las razones por las cuales pusieron 6 millones de dólares para financiar toda la protesta tan muy grande contra la empresa formal Manhattan acá lo importante es lo siguiente puesto que el frente de defensa nunca dio cuentas del dinero invertido acá dice Oxfam dice lo siguiente el apoyo de Oxfam ha brindado estas organizaciones entre las que se encuentran la Diaconía para la Justicia y Paz del Arzobispado de Piura y Tumbes propuesta regional la Federación Ecuménica para el Desarrollo y Paz la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería y la Mesa Temática de Apoyo Tamorande ha servido para financiar estudios alternativos sobre el potencial impacto de la minería en la zona así como la valorización económica del Valle ¿a quién le pagaron el potencial impacto de la minería en la zona? a Bob Moran ¿lo conoces? por supuesto el mismo que ha venido a ser el famoso peritaje el peritaje de Conga y la valorización económica del Valle ¿sabes quién es tu wey? no Juan Aste y un tal Echave ¿lo conoces? claro por supuesto también ha financiado parte de las actividades de comunicación y difusión del Frente Defensa de Tamorande cada una de estas actividades son acciones públicas no es política de Oxfam pagar sueldo y honorario de dirigentes y organizaciones sociales los fondos entregados se destinan para cubrir gastos de transporte alimentación asistencia de eventos servicios de imprenta y otra difusión y cabildeo a pagar a consultores independientes para realizar los estudios señalados ajá ok señores de Oxfam la opinión pública la opinión pública le exige cuentas claras de lo que hicieron en Tamorande hace 10 años y los campesinos de Piura por favor si quieren yo los ayudo a hacer una demanda internacional contra Oxfam por la estafa que les hizo así es los engañó y ahora Tamorande es víctima de un desastre ambiental por culpa de esta ONG irresponsable vamos tenemos que terminar y acá hay algo importante Víctor te acuerdas a ver si tú estás en el negocio de autopartes y te preguntan oye ¿dónde son tus oficinas? y tú le respondes mis oficinas son en Acachini y San Jacinto bueno ya te das una idea de qué autopartes consigues ¿no cierto? por supuesto los amigos de Minera Laitaruma presentaron un estudio de impacto ambiental para ampliar su planta que tienen en la zona de Arequipa en la página 2 de su resumen ejecutivo dicen lo siguiente recurso a beneficiar Minera Laitaruma recibe mineral de diversas operaciones mineras cercanas y de otras zonas del país que se transportan en camiones de 5 a 18 toneladas métricas de capacidad el mineral se procesa en la planta de beneficio por su anuración de minerales auríferos con recuperación del oro por el proceso de carbón en pulpa desorción electrolítica electrodeposición y fundición obteniéndose oro doré 4 la minera no cuenta con minas subterráneas ni atajo abierto que permitan explotación y o extracción de los recursos si no los compra a terceros esto es EIA presentado al ministerio energímica estudio impacto ambiental de la itaruma presentado al ministerio energímica entonces cuando nos preguntamos bueno la itaruma donde tienes tus sucursales donde compras el oro donde compras calle bolívar 371 Nazca emancipación cuadra 8 manzana 46 lote 11 urbanización Manuel Prado arequipa carabelí chala chala avenida islay manzana jota lote 1 pj el pedregal arequipa cayó mamajes socavaya manzana ñ lote 06 urbanización viña pedregal a una cuadra del grifo pedregal cayó mamajes girón miguel grau 351 urbanización buenos aires junín junín carguamayo avenida san marcelo kilómetro 56 lima canta santa rosa de quibes manzana 030 lote 001 asentamiento humano miraflores piura las lomas las lomas manzana acá lote 1 urbanización fray martín ancash casma casma número sin número fundo la huertecita lima barranca supe la libertad sin número frente a la pollería restaurante escondida apurímac antabamba pachaconas avenida gamarra manzana y 2 lote 14 pelo joven a media cuadra del mercado modelo ancash casma casma caserío huanchu y manzana k1 ancash cama buenavista alta manzana afe lote 14 bolívar lima barranca barranca y maitacapa sin números a 2 cuadras de la plaza de armas cayoma cayoma y que hay en esos sitios Miguel que cosa que hay ahí que crees que hay hay minería formal o minera informal no hay ninguna mina formal entonces dejemos las cosas en claro estos caballeros compran en zonas donde se sabe que hay minería ilegal punto dejémonos de vainas y es su declaración pública así es bueno pues ya no hay tiempo para más Miguel nos vamos y regresamos con la entrevista tenemos una entrevista muy interesante esta noche amigos ya volvemos